Y olvidarte de las cosas que este mundo, que yo nunca fuiste feliz Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca más, que siga más y más Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca más, que siga más y más Es que mi corazón quiere sentir el gozo El gozo que este mundo nunca me pudo brindar Para que seas feliz, tienes que olvidarte De las cosas que este mundo, que yo nunca fuiste feliz El gozo que este mundo, que yo nunca fuiste feliz Gracias por ver el video